Vamos a ver la hot lab que le di a Paco y si yo desafiné o desafino él. Paco, ¿cuál ha sido el escenario, el teatro, la sala de conciertos más espectacular, más imponente que es donde has tocado? Me quedaría con el Carnegie Hall de Nueva York y el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. ¿Qué sientes cuando vas a tocar delante de una audiencia muy exigente? ¿Nervios, adrenalina, tensión? Yo te diría que el momento, justo cuando te quedan cinco minutitos para entrar, que ya está el murmullo de la gente, es el momento que yo más disfruto. Pues voy a intentar simular ese momento, pero mira, no hace falta que traigas violín, porque estamos en un circuito y aquí lo que se hace es correr en coche. Y te he traído un coche. Hostia. Necesitamos un piloto. ¿Me das una vuelta? No estás tan mal amueblado en la cabeza como para que te dieras una vuelta, pero no te preocupes porque tenemos un piloto profesional. Ahí lo tenemos, en la sombra. ¡Pedro! Aquí estoy. Pedro, vente para acá el sol, hombre, vente para acá el sol. ¿Cómo estás? Uno de los mejores violinistas del mundo. Que siga siendo violinista y persona y... Bueno, intentaremos y que sea ese momento tan chulo como dices antes de salir al concierto. Yo creo que esto va a ser mejor, ¿eh? Voy a poner música de tensión. Este me quita el puesto al final. Es un poco difícil entrar, ya lo ves. En la época de la Fórmula 1, Pedro de vez en cuando cometía errores, ¿eh? Y se salía de la pista. Esperemos que no sea ese día. Yo tengo un truco y cuando me equivoco sonrío. Ahí está un vídeo y estás sonriendo mucho rato. Luego me cuentas. ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vámonos! Me estáis riendo. Me he cometido muchos fallos. Paco, ¿qué? Estás colorado Estaba flipando, pero tengo la ciena Yo no sé si me puedo bajar ahora del coche No, no, si no te vas a bajar Porque, a ver, tú eres de los mejores violinistas del mundo, ¿no? Te voy a dar un violín El reto es, des una vuelta con Pedro Digo, el arco no, porque si no le vas a sacar un ojo Intentar poner la banda sonora de la vuelta Según la velocidad que lleve Pedro Vamos, ¿eh? Venga, Paco No oigo nada, ¿eh, Paco? No me falles, tío A ver, escuchemos la música ahora A ver Ahora acelero Esta vez he frenado muy tarde, tío ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder! Pedro, Pedro, Paco El concierto en mucha vida, ¿no? Yo te digo una cosa No he escuchado nada, ¿eh, tío? No escuchaba este VV Es que esto es lo que suena bien Vale, claro de haberte conocido Igualmente Vamos para allá Para ser justos hay que decir, Paco, que eres buen actor Porque Pedro, en la vuelta del violín, acabó mareadillo, ¿verdad? Paco, acabó... A ver, la primera vuelta, bien La segunda, ¿qué pasó? No vale mentir aquí Y la verdad, ¿qué pasó? Te tuvimos que sacar con pinzas Vale, un poco, sí Acabé en el suelo Pero aguantaste el tipo hasta que apagamos las cámaras Eso sí, hasta que se cortó Estaba ahí como un tío ¿Mereció la pena la vuelta? Sí, hay que repetir Sin violín Faltó un poco de sonido violín Yo no sé si es que te quedaba sin fuerza O el motor sonaba más fuerte Es que el motor sonaba mejor que el violín Entonces ahí ha ganado el motor Y hablando de números No sé si es que el motor sonaba más fuerte